Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Mireia Landeros. Hola Mireia, ¿en qué retos estás asignada? 20 euros. ¿Cuál es tu pesaje inicial? 190 euros. ¿Cuál es tu nombre? Mireia Landeros. ¿En qué retos estás Mireia? 20 euros. Podrías decirme que tu pesaje final es el que marca la báscula. 168.8